En Bello, varios sectores han sufrido afectaciones por la ola invernal durante el último mes del año. Una de las causantes de esta problemática es la quebrada de la madera, que se desbordó en múltiples ocasiones generando daños en viviendas y también en vías. Santiago Yepes, ¿cuáles son los barrios más afectados? ¿Qué decidió la alcaldía al respecto? Buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. Barrio Nuevo, La Maruchenga y París son los barrios más afectados por las precipitaciones de la quebrada. A raíz de las fuertes lluvias hubo una pérdida de bancada y el terreno sigue cediendo, lo que llevó a las autoridades del municipio a declarar calamidad pública para agilizar el trabajo en la zona. Las grietas son cada vez más evidentes. En el tema de movilidad es un caos total en Barrio Nuevo, Santander, Maruchenga y el acceso que también es hacia París. Aquí se metió una piedra inmensa y grande y tumbó todo este muro, todo este muro. En mi casa quedó súper averiada y si no le ponen mano a esto, mire cómo está esto. Eso va a ver, es una tragedia, no lo quiera Dios. Nosotros pusimos una tutela, la ganamos y en este momento no nos dan respuesta de nada. La alcaldía recomendó evacuación de viviendas antes de que la situación empeore. Después de un diagnóstico por parte del equipo técnico y social, se logra determinar, a causa de las afectaciones en las viviendas, un total de 15 viviendas con orden de evacuación preventiva y unas seis viviendas con orden de evacuación definitiva. Desde hoy, la comunidad espera la maquinaria amarilla que intervendrá en la zona. Las autoridades harán el refuerzo de los muros de contención e iniciarán con los trabajos de limpieza en la quebrada debido a que hay cauces obstruidos con material orgánico. Informó Santiago Yepes para Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. Santiago, muchísimas gracias. Cuidar también los afluentes de estas quebradas es bastante importante como medida preventiva.